Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de God of War, nos habíamos quedado en que habíamos llegado a este lugar, hemos avanzado por el laberinto este de patos verdes, que del laberinto casi no tenía nada, porque ahora que me doy cuenta no fue tan difícil, y pues estamos aquí, hemos abierto esta puerta con la cabeza de la esposa de patos verdes, y no se a donde me lleva, no tengo idea, pues es como unas escaleras creo, en espiral seguramente, como siempre, típicas escaleras en espiral, de God of War, clásicas, esto es un class, un class, y pues nada, estamos bajando, 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 ya vamos a ver si hay algo por aquí, no hay nada, porque nunca ponen nada, no se por qué, Bueno esta puerta, oh, si claro, ya me había olvidado de esto, ay cargando todavía me salió, de cuando me sale cargando Ok, ahí al fondo, pues ya obviamente está la caja de Pandora, y, pues ahí están los tres dioses principales, Zeus, Poseidón y Hades, los hermanos, hijos de Cronos, hijos de la chingada, tremenda huevada que me hacen hacer pasar, Dios mío, pon por el pendejo de Ares, Cronos ¡Au! Yo nada más me pongo a saltar como loco No me acuerdo si se tenía que hacer algo acá Yo me acuerdo que salía fuego o algo así ¡Au! ¡Au! ¡Ey! Ya me quitaron una buena cantidad de vida ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ay, pégale! ¿Ya está? Eso es todo No, pues muy fácil Acá que dice Esta es una imagen de un hombre Luchando contra el propio ser O sea, es una imagen del futuro No, pues qué futurista ¿A quién será ese güey? ¿A quién será? Ahí hay una imagen, ¿no? Creo que se podía subir allá Oh, estoy equivocado A ver Déjeme intentar si es que se sube No, no se fue Muy bien Eh... Pues nada Vamos a abrir esta huevada Patada así Vamos a jalar esto ¡Jálale, jálale! Cuida el vidrio que se rompe ¡No mames! Ahí está, pues La caja de Pandora Mira todo Y Pandora Y Dora la exploradora A ver Acá está La estatua de los tres dioses Los tres hermanos Granades, el anseudo No, pues son bien grandes Listo ¡A no mames en la caja! Yo pensé que era más chiquita Pero es tremenda Y se murió Kratos Kratos Tu búsqueda está a punto de terminar Eres el primer mortal Que llega a la caja de Pandora Pero tu viaje continúa Todavía hay tiempo de salvar Atenas Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad Y utilizarla para matar a Ares Qué mamá Vuelve a Atenas, Kratos Vuelve y salva mi ciudad La pregunta es ¿No dicen que Kratos se pasó Creo tres años o dos años Escalando la espalda de Kronos? O sea, en todo ese tiempo Hubo guerra Y hubo gente Y tanto duraron O estoy equivocado O solo fueron días O fueron tres días Si fueron tres días Ya sí Si fueron tres años Estoy equivocado Entonces A ver si me corrigen Pero ya me olvidé ¿No? Sé que esto lo estoy jugando Después de mis vacaciones Y el gameplay ya lo tenía Desde antes Pero ya me olvidé Bueno, ahí está La caja de Don Pandora Don Doñadora Es la exploradora Y pues ahora Tenemos que llevarla para allá Espera ¿No era así? ¿Cómo la agarro? Ahí Ah, la verga Es un chico Ahora, para estar llevándola Hasta allá Hasta Atenas Está bien No había Un FedEx O algo así Un FedEx Debes llevar la caja de Pandora De vuelta a Atenas Justa madre No puedes derrotar a Ares Y todavía por las escaleras A su madre Espera ¿Esto no se podrá abrir? En el libro De este templo Se levantó No, 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 no Así ya sabemos Eso Le voy a meter Su patada igual Ay No la muevo nada Bueno, ya pues Así no Bueno, algo la moveré Así De poquito en poquito No, no Así no va Mejor Empujemos nomás Empujemos con ganas Eso Uno Dos Tras mil años Algún caja de Pandora Queda libre de su encierto Ah, bueno Kratos había encontrado El instrumento Para destruir Al dios de la guerra Muy lejos En Atenas Ares sabía Que Kratos Había tenido éxito En su búsqueda Bien Pequeño Espartano Has recuperado La apreciada caja De Zeus Pero no vivirás Lo bastante Para verla abierta Pinche puntería De Ares No mames Yo me encargaré De eso Tremenda puntería Mira No mames Te pudrirás En las profundidades De Ares Durante toda la eternidad Eso lo lanzó Que un segundo antes Toma Mierwe A la shit No mames Como tremenda puntería Desde ahí Desde Atenas Hasta Ares Campero Porque como era posible Olvidar el haber derramado La sangre De su propia familia Demasiado Un arde cruel Orquestado por el dios de la guerra Mi mujer Mi hijo Como Los había dejado En Esparta Te estás convirtiendo En todo aquello Que esperaba Que fueras Kratos Ahora Con tu mujer E hijo Muertos Nada Te retendrá E hijo No dice Nero Es hija Te harás Más fuerte Te convertirás En la misma muerte En la misma muerte En el tiempo Que las llamas Consumían el templo Kratos se dio cuenta De que su verdadero enemigo Era el dios Que una vez Le salvó la vida El mismo dios Que le había arrebatado Todo lo que tenía Que pedo No me grito A partir de esta noche La marca de tan terrible acto Será visible para todos Las cenizas de tu mujer E hijo Permanecerán Que no es hijo Es hija Maldita Y nunca te las podrás quitar Y con esa maldición Todos le conocerían Por la bestia En la que se había convertido Con su piel blanca Por las cenizas De su familia muerta Acababa de nacer El fantasma de espalda Al final Al morir Había fracasado Pero a ver A ver que te maten De esa manera ¿Cuáles son las posibilidades De que te caiga esa viga En todo el pecho Todavía? Y su alma maldita Fue lanzada A los fuegos Teares Has muerto Pero en esta ocasión Kratos cayó en el inframundo Con el río Stigia Atrayéndole Con unas corrientes Tan fuertes Que podrían llevar Hasta el más fuerte De los mortales Hacia su lugar De descanso Has muerto otra vez Has muerto De lo que has muerto Tenía intención De vivir Para volver a la tierra Y completar su misión Vamos estúpido No me arrastrarás A ese río Maldito Aún me queda Una tarea Que realizar En la superficie Y voy A completarla No Pobre Dos veces Dos veces Tirado Que desgracia Bueno Llegamos a la parte Más complicada Del juego A la mierda Hasta los cofres Son negros A su madre Que detalle Merece detallados Puta Que oferta Lo vamos a guardar Aquí Lo vamos a guardar Porque esta es parte Importante del juego Y bueno ¿Por qué Una de las partes Más difíciles? Porque pues Acá vienen Unos muros Con unas púas Más raras Y Si ustedes han jugado Obviamente saben Que esa es una de las cosas Más difíciles Que aquí no había cofre O algo así ¿Para qué estoy aquí? Hoy no llegué No pues Has muerto De lo que has muerto Típico Que Kratos muere En el infrío Por segunda vez Bueno Abramos esto Yo pensé Que había algo más Ahí arriba Pero no A ver por acá entonces Acá abrimos otro Ah también Me olvidé de decirles Que le aumenté En los poderes De la medusa Que es el nivel de Y también le aumenté Un poquito acá La espada Para que no sé Que calata En ciertos puntos De esas cosas Y ya Solo le aumenté Eso un poquito Sé que ya Esos poderes Como les dije No los uso ¿Debería usarlos? Sí Pero no me gustan Muera Mierdoles Muera Los desintegré Totalmente Desintegrados Literal Ven como ven Les digo Estos pisos Así como Sus cubas Sus espadas No sé qué mamá El más que Kratos Era trapecista Ay tamare El Kratos El trapecista Este es cofre ¿De qué? Cofre negro Ay no mames Pero si Sento bien Ay Que mamada Bueno ya Por suerte Me manda aquí No es tan lejos Sos gristos De la gente Pobre gente Hola Adiós A ver Habrá algo Por aquí Porque valga la pena Me imagino Esto es más rápido Sí Había un cofre Y esa rueda Un poquito más rápido Pero Kratos No le importa Ah mira Se frenó Todavía Cuidado 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 Se parecen A los gritos Del Twisted Metal O me equivoco Como no es que El creador De este juego También era El creador De Twisted Metal Seguramente Le reutilizó Esas cosas Ah la causa Ahí te dejo No sé si Ir por la derecha O por ahí Ay Vamos por acá Ay 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 No Uy Uy Ok ¿Será por acá El camino? Se me hace que Ay no Ya me caí Creo que era por ahí El camino La cámara está Pues hacia abajo Y no te muestra Nada Lo que tienes Al frente Eso es lo malo Podría probar Suerte Por acá Esto es como Un laberinto Pequeño Con Bueno Con estas cosas Ay No Me caí No sé O sea Puede que haya Cofres O algo así Por acá Puede que Ah sí Mira Hay unos cofres Aquí A ver Ay no molesten Pájaro Ah mira Que casi la mayoría De enemigos Acá te dan un montón De hordes Hordes Tresos Vayan a pegarle Ay Dios Ay Dios En la que me metí Ay Dios Ay 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 Espérate Espérate Ya está muy rato No Es bueno Ay Dios Hay que me desavuelto Ahí un rato Ok Sí Bueno Ya Será suficiente Lo que agarre Acá podemos guardar Vamos a guardar Por si acaso No vaya a ser Que me muero Que pase algo Y otra vez Para pasar todo eso No gracias No no Bueno Tengo vida Tengo todo eso Estos pilares Flotantes Tipo Juego plataformero Ay no O sea es malo Me movieron La plataforma Muy rápido Eso fue a propósito A ver Ahí les va La madre Me cayó la flecha Chau Ahí les va Otra vez Eso Vamos a recuperar vida Porque la magia es infinita Me parece o siguen apareciendo Ok No No Aparecen hasta cierto punto Hola ¿Cómo estás? Les hago cenizas A todos El aquí Toma Ahí Tú faltas Por ejemplo En la boca Ahí En la boca En la boquita Abre grande Vamos a aumentarle A Bueno A la espada Porque le falta poco Por si acaso Bueno Ni siquiera necesito ¿No? Solo porque ya Listo 10 mil todavía Para el siguiente Ah Aumento el poder de la espada Vamos a aumentarle A el de la medusa Que falta Es menos Listo Vámonos Ahí Estos Que quieren Ahora Ah Soy el dios De la guerra Bueno Voy a ser el dios De la guerra Esta se murió Bueno Esta es la parte Más fregada Por ejemplo Bueno No tan fregada Pero es un poco Molesta Al menos Cuando uno Lo quiere hacer rápido Pues si Es un poco fregado No, no, no Cuidado Eso es Lo mal es que uno Desconoce Que es lo que puede Venir más adelante Te chocas En una de estas Y otra vez Si es que es cierto Ya mira ¿Ves? Me choqué Listo Para cuando me caigo En tres Todavía Ya estaba Ahí Al final Ya estaba Pero no Se chocó El pinche Kratos Y yo Bueno Gigi Ay Cuidado Cuidado No, no, no Espérate Ahí Ya Esperemos Aca Esas Pudas Porque Es donde Me choqué Y listo Ya está Así tuve que esperarlo Un poquito más ¿No? Ok Bueno Este Por fin Un cofre Que está bien Pues ¿No? De pintadito Ah La casa ¿Cómo están? Ahí les va Adiós No, no, no Abajo Abajo Tampoco Nada más A ver Ahí Sí, sí Acá está más fácil Tiene un medio en diagonal Mientras se mueve Sí, sí Ahí Ay, no Me choqué No Au 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 Vamos Ay, no No, no No, no No, no Mira A ver Justo De seguidita Todavía A la mierda De suerte El pelado De breyes Ah, es chinga El pelado De breyes Cae exacto Ahí Ay, no No hay cura Aquí No, no, no Ah Au Au Directo Directo A la espadita Madre Por eso No me gusta Esta torre Mierda No Otra vez Más abajo Espérate Y ahora Sí Demonios Vamos Despacio Vamos Despacio Tranquilo Nadie nos apura Bueno Más o menos Pero La cuestión Es intentar Pasar esto Sin morir Dios Ay, Dios Qué suerte Que no Me han rozado Esas cosas No, no Si le metí Impulso Ya me morí Y listo Llegamos Curémonos Porque No va a ser nada Y bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Creo que ya estamos Justo para salir También ya de esto Y ya falta muy poco Para terminar Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Y recuerden Si desean más De God of War Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Ah su madre Yo pensé que iba a sufrir más Pero me hice rápido Nos vemos Chao